Dos minutos son nada para hablar con la subsecretaria, sin embargo, estoy plenamente seguro que la vamos a ver muy seguido el próximo año, seguramente las estimaciones fallidas de ingresos y del presupuesto la obligarán a venir a buscar ajustes a la tarea que usted tiene encomendada. Señora subsecretaria, el director del Banco de México ha anunciado remanentes históricos en el ejercicio del 20 que serán entregados en abril del 21. Los cálculos son aproximadamente de 500 mil millones de pesos. El periodo tan inestable en los mercados de divisas le generaron al Banco de México ganancias importantísimas, históricas. El presidente que con afán desmedido busca recursos para completar las exigencias del gasto intentó de manera ilegal que este año el Banco de México adelantara la entrega de los remanentes a los que el Banco de México, en uso de su responsabilidad y de sus obligaciones, le dijo que no, que era hasta abril del próximo año, es decir, del 21. Este afán desmedido del presidente, a veces de manera polémico, muchas veces de manera irregular, debiera poner sus ojos en los remanentes para resolver lo que en un rato más los gobernadores federalistas van a plantear. ¿Cómo resolver, señora subsecretaria, que en tres años de la administración del presidente López Obrador, más de 300 mil millones de pesos de gasto federalizado, convenios y subsidios, le han sido arrebatados a los 32 estados de la República? En un ataque injustificable a la federación, le han, repito, retirado 300 mil millones de pesos. Creo, creo, le estaba preguntando algo a la subsecretaria. No, 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 dígaselo a la subsecretaria. Vamos a llamar en este momento. Perdón, diputado. Diputado Hidalgo, cállese. Diputado, permítame tantito, diputado. Vamos a dejar que el orador continúe su participación, por favor. Cállese, diputado. Adelante, diputado. ¿Se va a callar? Diputado, continúe, por favor, y vamos a llamar al orden, por favor. Pero, ¿quién continúa, Hidalgo o ya? Adelante, no, usted es el orador. Adelante. Bueno, entonces, señora subsecretaria, con todo respeto, considere la posibilidad de que en el diálogo que están reclamando los gobernadores se quede abierta la posibilidad, como la ley lo permite, que el 30% de los recursos de estas ganancias del Banco de México pudieran ser utilizados para infraestructura o gasto indispensable. Creo que es una medida justa, correcta, oportuna, que ojalá usted sea un buen portavoz ante el Secretario de Hacienda y ante el Presidente de la República. Gracias, subsecretario.